Buen amigo Ahí sí ¿Cuándo vámonos para México? ¡Ay! Escucha la voz alta amiga La voz de Dios que está hablando Oye joven Andando por doquier tratando de hallar Un buen amigo Alguien que me acompañe En las buenas y en las malas Y cuando lo encontré Me dio su mano en la victoria Y al verme en la derrota sin pensar Me dio la espalda Al cabo de un gran tiempo Vino a mí quien lo esperaba Un buen samaritano Que al mirarle vi la luz Me habló de Jesucristo De aquel que sana De aquel que salva De aquel que un día por ti Y un día por mí Y en la cruz Y desde entonces Mi Jesucristo no me falla Porque en su nombre voy ganando La batalla ¡Oye! Mi gran Jesús No pierda más el tiempo Buen amigo Ven a Cristo Que lo que ofrece el mundo Que lo que ofrece el mundo Con el tiempo pronto pasa El mundo es vanidad Y desde entonces ¡Aleluya! ¡Aleluya!